A lo que yo vine, fue a esto Uy, no puedo creer que acabé That's rude, Jade That's just real rude A lo que yo vine Ven, ven, ven Ven Vamos a pasear, men Vamos a pasear, ven Vamos a pasear Alright, Karen No more You bastard You You Let's just break up on the steward Look like a lepris You Go The Great I The 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!